Buenas noches, vamos a por la 346 de 365. En mi ser, esa mi ser de ti, de mis labios resecos lloran las palabras derramándose mi ser. Lágrimas de licor amargo, me despientan del letargo, del querer y no poder. Me muero en mí, recordando esas partidas sin regreso, esos tus ansiedos besos, aquellos que soñé y no te di. Me muero en mí, y maldigo los momentos, todos esos que perdí de ti, y en la angustia de mi alma, esa que no encuentra la calma, yo me muero en mí, sin ti. Nos vemos mañana.